¡Hola a todos, Akirangu! En el siguiente capítulo de Gatoviotas Chuu, digo, Chiru, en el último episodio Chiri Francisca derritió a todos con su dulzura y en este veremos qué rayos pasa. Mientras Erika, Eva y el resto acorralaban a Natsuhi con preguntas una y otra vez, solo Butler permanecía apartado del tumulto. Sí, porque si os acordáis, en el episodio anterior lo que pasó fue que finalmente dijeron la de, eh, padre no está aquí, lleva tiempo muerto, estáis desfalcando, qué cojones. Y a la otra no se le ocurrió decir, ¿vale? No se le ocurrió decir que sí, que había mentido, que en realidad padre no había estado aquí esa noche, pero que ella fingía que sí estaba por orden suya porque bla, bla, bla. ¿Habría sido patético? Sí, pero habría sido un escape. Lo que pasa es que a la otra que le pides. Es con el dolor de cabeza que tiene. Solo Butler permanecía apartado del tumulto. Su expresión no tenía ni el entusiasmo ni emoción de la del resto de presentes. Tan solo observaba la escena con frialdad. Y la expresión de su cara mostraba un claro disgusto. Enfado. No sentía compasión por Natsuhi porque su mentira estaba a punto de ser expuesta. Sin embargo, no podía perdonar a Erika, que se había referido a ella misma como violadora intelectual. Y estaba simplemente disfrutando mientras arrinconaba a Natsuhi y a los que simpatizaban con ella. Entonces, susurró suavemente. Es inútil. Va a decir que vio al abuelo por la noche. Beato y los demás definitivamente lo escucharon. ¿No crees que Butler podría dar la vuelta a la situación desde esta posición tan desventajosa, verdad? En su día, yo probablemente habría podido. Y es probable que Butler sea capaz también. ¿Battler? Butler. Si eres de verdad el hombre que va a heredar todo de mí, ahora es el momento de probarlo. Que por cierto, no hice mucho caso del que Butler viese al abuelo en aquellas circunstancias. Porque uno, ahora mismo la que está controlando es Bernd Castell. Este Butler no es pieza de Butler, sino que es pieza de Bernd Castell. Y otro, lo justificaron bastante con el tema de era de noche, no se veía bien. Puede ser que Butler solo pensase en su abuelo o que sí que viese a otra persona o lo que fuera. Pero a lo mejor hay algo ahí en lo que no he pensado yo. Ahora es momento de probarlo. No dejes que la leyenda de la bruja dorada acabe aquí. ¡Battler, la bruja infinita! ¡Es cierto que me encontré anoche aquí, compadre! ¡Es cierto! ¡Y me habló de la gloriosa historia de la familia Ushiromiya! ¿Y de Roma? ¡Y de la carga que un llevaba a liderarla! ¡Tan mentira que se ve expuesta a Natsuki-san! ¡Ya sabemos que estaba sola anoche en esta habitación! ¡No se ve de rendirse y confesar! ¡Los culpables a los que les cuesta rendirse tienden a pertenecer a malas novelas de misterio! ¡Al menos prueba al final que este es un misterio de tercera ligeramente mejor que esos! ¡Es inútil! ¡Totalmente inútil! ¡Battler, que había estado en silencio hasta aquel momento, habló! De primeras, sonó como si estuviera atacando a Natsuki. Sin embargo, cuando Erika se dio cuenta de que la estaba mirando directamente a ella, su expresión adoptó un claro desagrado. ¿Qué se supone que es inútil? ¡Tú! Vale. Si esto es un misterio de tercera, entonces la detective también es de tercera. Escucha. Voy a convertirme en el abuelo. ¡Battler! ¿Te convertirás en Kiso-san? ¿Estás diciendo que te vas a convertir en Kiso y vas a recrear su desaparición de esta habitación? ¿No creerás que puedes negarme jaque mate y no? ¡Idiota! ¡Haz tu sujeto! ¿Qué está diciendo? ¡Hey, chicas nuevas! Este es vuestro primer juego, ¿verdad? Lo siento, pero declarar jaque mate después de algo así es completamente inútil. ¡Sí, totalmente inútil! ¿Qué vas a hacer? ¿De qué estás hablando, Butler? ¿Dices que te vas a convertir en padre? ¡Ajá! ¿Se ha apoyado a una y va a tener un hijo? Lo recrearé. Me convertiré en el abuelo y desapareceré de esta habitación. No, no, no puedes usar las ventanas o la puerta, ¿verdad? ¿Cómo pretendes hacerlo? ¿Has encontrado una puerta oculta? Yo tampoco tengo idea, ni mi idea. Susurro. Ese sonido no era solamente producto del nerviosismo de los presentes. Era un escalofrío que subió por la espalda de Erika. ¡Interesante! Ya veo, tú eres el líder de la familia de Shinomiru que posee el anillo. Eso debería bastar de sobra para que representes a Kinso. ¿Por qué no nos dejas echar en vistazo a tu teoría? La expresión de Erika no mostraba ya una sonrisa provocativa. Provocadora, ¿será, no? Era maliciosa. De extremo desagrado. No podía ocultar su enfado al ver que Butler había arruinado su divertido y placentero momento. ¿Cómo nos sacará de aquí? ¡Lo tengo! ¡Oh, se me ocurrió una cosa mientras estaba editando el otro día! Y es que a lo mejor Gap no es la representación de alguno de los presentes. Aunque evidentemente todos sabemos que Gap es nancho. Igual no es una representación de uno de los sirvientes. Sino que es solo la representación de la mansión oculta. Porque cuando decía el tema de yo me llevaré a Kinso. De yo lo haré desaparecer. La otra le dijeron, no, me ocuparé yo, tal y cual. Y claro, Gap es la de los teletransportes, ¿no? La de los agujeros que te mueven. Pero a lo mejor Gap en realidad lo que es es la representación de la mansión oculta. La mansión secreta que la mayoría ni siquiera saben que existe. ¿Os acordáis que se los llevaron allí en otra de las historias? Y casi siempre que Gap teletransporta a la gente se la lleva para allí y tal y cual. A lo mejor a lo que se referían era a que ya iban a sacar el ase de la manga de... Vale, en realidad Kinso está en la otra y nos ha dicho que no molestéis. Pero entonces cambiaron de idea en el último momento y no usaron eso. No sé, se me ocurrió la idea y quería compartirosla. No tengo ni idea de qué se refiere. Detrás de la puerta y se escapó cuando le dieron la espalda. Y qué lamentable que Butler, el niño que ha vuelto después de estar ausente seis años, sea el único de la familia que me entiende. Butler, ocupa mi lugar. No me avergüences. Claro, viejo. Les enseñaré a estos invitados cuánto vale la dignidad del líder de la familia Ushiromiya. Menuda paja mental se está montando Verkastel y Lambda Delta, ¿eh? ¿Qué planeas hacer, padre? ¡Ah! ¡Natsugi! ¡Beatrice! ¡Miren! Les enseñaremos lo que significa ser líder de la familia Ushiromiya. Ese Butler, ¿qué están tratando de mostrar? Es imposible que pueda hacer nada. Es una habitación cerrada perfecta. Bien, Natsugi, ven aquí. Ahora, muévete como te diga. Basler se acercó a Natsugi al lado de la ventana y le perreó un reggaetón. Y le murmuró algo al oído, dándole la espalda al resto. ¡Miss Dlanor! ¿Estás preparada para todo, verdad? Es imposible que Kisa y Kisa y la bruja puedan escapar de esta habitación, ¿cierto? ¡Por supuesto! ¡Gertrude! ¡Coronalia! ¡Y los guardias del palacio! ¡Revisión doble de que el sello de esta habitación sea perfecto! ¡Por favor, permítame hablar! ¡Nuestra barrera es perfecta! ¡Permítame hablar! ¡No hay puertas ocultas y escapar por la puerta a las ventanas no está permitido! ¡Guardianes del palacio! ¡Cuando Butler impacte contra la barrera! ¡Disparo en flechas sin titubeos! ¡Frigado siesta! ¡Comprendido! ¡Me gustaba más Chester! ¡Sonaba más a armas! ¡Batran Sama, prepárese! ¡Escapar de la habitación es imposible! ¡Pero él lo hará, ñe! ¿Qué, cómo? ¡Estás seguro de que puede vencer incluso sin tener ninguna base! ¡Eso es lo que significa ser líder de la familia Shirovilla, ñe! Cierto. Observemos. Sí. Veamos la majestuosidad del rival de Rich. Vamos allá. Espero que no me hayan reclamado esta canción por copyright porque suena súper guay y últimamente en todos los capítulos me han reclamado una por lo menos. Entonces, voy a comenzar ya. Todos asintieron y observaron atentamente cada movimiento de Butler. Abuelo estaba tumbado en la cama, así. Gruñendo su acuerdo... Gruñendo su acuerdo con el informe diario de la tía Natsugi o lo que sea. Butler se tumbó en el show, él mismo en la cama. Como si aún importara, Erika se quejó de que estaba alterando la escena del crimen, pero nadie la escuchaba. Y entonces, paro de responder y me duermo. Bueno, siendo realista, probablemente me canso de toda esa charla y solo finjo que me he dormido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánta razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora Butler es el protagonista de BuzzFeed! ¡Yo veo que padre se ha dormido! ¡Hago una reverencia en silencio y me voy! Natsugi bajó su cabeza hacia Butler, que estaba tumbado en la cama, y se giró. Entonces empezó a dar vueltas por la habitación, como si estuviera haciendo una inspección del lugar. Después de ver que el abuelo estaba dormido, probablemente la tía Natsugi inspeccionó la habitación antes de irse. Por supuesto, Shannon-chan y el resto lo limpian cada día, pero ella lo inspecciona de todos modos, asegurándose de que no haya polvo que se acumule. Asegurándose de que no se hayan acabado los bienes consumibles. ¡Sí! ¡Esa es la habitación del preciado líder de la familia! ¡Por tanto, reviso todo personalmente en lugar de depender completamente de los sirvientes! ¡Siempre lo hago! ¡Es verdad! ¡La señora normalmente revisa las cosas con mucho cuidado! Sus inspecciones son muy detalladas, e incluso revisa todos los objetos del baño uno por uno. En otras palabras, no es solo el polvo en el alféizar, como ven siempre en la televisión. Ella comprueba que haya suficiente jabón y papel higiénico en el baño. Aunque es probable que no tenga que hacerlo cada día, es muy devota. Así que Kinsos se escapó antes de que volviese y simplemente no miró a la cama y no se fijó. Aunque es probable que no tenga que hacerlo cada día, es muy devota. ¡Esa es mi rutina! ¡No debo rebajar la dedicación y la inspección de la habitación del líder ni un solo día! ¡Ve al grano! ¡A dónde quieres llegar! ¡Por favor, las actuaciones se alardes al mínimo! ¡Mira que lo dice! ¿Entonces solo se permite alardear al detective? ¡Yo soy el detective! ¡Ja, ja, ja! Como estamos dentro del estudio, es probable que ya te hayas dado cuenta, pero aunque lo llamemos así, no sería incorrecto afirmar que se trata de una segunda casa dentro de la mansión. Tiene un dormitorio, un estudio, servicios, incluso hay un lavabo y un baño. En otras palabras, no es una única habitación. Se podría denominar como una casa completa. ¡Gracias por la explicación sobre cómo este lugar está dispuesto! ¡Sin embargo, el movimiento concerniente al que está escondiendo! ¡Ah, que se está escondiendo! ¡La habitación ya ha sido derrotado! ¡No se está escondiendo! ¿Y los demás también ven a Tlanor? ¡No se está escondiendo! No obstante, tienen que haber varios puntos ciegos. Por ejemplo, si la tía Natsugi fue al baño a revisar la cantidad de papel higiénico, gran parte del estudio estaría fuera de su vista. Ni hecho de otro modo, para casi cualquier lugar del estudio, el observador habría desaparecido. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Desaparición del observador! ¡Le habéis perdido el rastro a Kinso! ¡Hagas a saber que la oscuridad de la bruja está llenando el estudio! ¡Bien! ¡Se está llenando del poder de la oscuridad! ¡Es el observador! ¡Sinatsugi se fue! ¡Que ocurre a continuación! Cuando el abuelo se dio cuenta de que la molesta tía Natsugi se había ido, se levantó... ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En una noche loca como esta, no hay nada mejor que beber mientras disfrutas del loco tiempo del cielo nocturno! Debido a que la tía Natsugi estaba en el punto ciego del baño, ¿le fue posible al abuelo andar por el estudio a voluntad? ¿Le fue posible moverse sin que Natsugi lo supiera? ¿Le fue posible no moverse sin contradecir lo que Natsugi sabía? ¡Advertencia! ¡Padre se está aproximando a la puerta del estudio! ¡Permítame hablar! ¡Se escucha un sonido cuando la cerradora de la puerta del estudio se abre! ¡Sepa que no puede salir por la puerta sin que Natsugi piensa que algo extraño ocurre! Debido a que Butler había actuado como si se dirigiera a la puerta, Gertrude, que la estaba sellando, había mandado una advertencia. Puede que le fuera posible salir del estudio mientras Natsugi estaba en el punto ciego, no obstante... ¡Es cierto el sonido! ¡Sabemos que hay un fuerte sonido cuando la cerradora automática se abre! ¡Incluso si Natsugi estuviera en un punto ciego, escucharía el fuerte ruido que se produce cuando la cerradora se abre! ¡Por supuesto que parecería raro! ¡Permítame hablar! ¡Hágas a saber que Natsugi no escuchó el sonido de la puerta abriéndose mientras estaba en la habitación! El baño y el lavabo están cerca de la puerta. Incluso si no lo hubieran estado, esa cerradura automática siempre produce un gran ruido. Sin duda lo hubiese escuchado. Ahora que Natsugi había hablado con Erika y el resto sobre los detalles de la noche anterior, había dejado claro que nada fuera de lo común había sucedido. El argumento de que Natsugi no escuchó la cerradura no iba a funcionar. ¡Por favor, permítame hablar de nuevo! ¡No se permitirá a Kinso entrar o salir por la puerta! ¡Hágas a saber que esta resistencia es inútil! ¡Es una estupidez! ¡Es cierto que no puedo pasar a través de esa Nechan de la puerta! ¡Pero qué hay de la de la ventana! Cuando se aseguró de que la ventana, dándole la espalda a Gertrude, que había declarado que salir por la puerta era imposible, Butler fijó su mirada en Cornelia, que se encontraba delante de la ventana. ¡Asegúrate de sujetar fuerte esa barrera tuya! ¡Porque vas a salir volando, ¿entendido? En ese momento, el objetivo de Butler estaba claro. Era Cornelia. Y era... ¡La ventana! ¡Iba a destrozar esta habitación cerrada! ¡Por la ventana! Sin esperar ser escogida como objetivo, Cornelia se vio intimidada por un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Era raro que una bruja que intentaba luchar para escapar, desafiara las barreras que ella misma había dispuesto. Además, este tipo de brujas estaban siempre luchando desesperadamente al borde de la muerte. ¡Por favor, permítanme hablar! ¡Eres el objetivo de Butler, Cornelia! ¡Qué gracia lo del permítanme hablar! ¡Requiero que estés en guardia! ¡Idiota! ¡Dios, qué pena de este cordelito idiota! ¡No soy ninguna oveja! ¡El líder de la familia Ushiromilla! ¡Es un águila! ¡Con un ala! ¡No creas que puedes mantenerme encerrado en este estudio! ¡Con una frágil ventana como esta! Comenzando desde una postura baja, de forma silenciosa y ágil, Butler corrió hacia delante como un leopardo blanco. ¡Pero no era un águila! ¡Este tipo! ¡No pretenderá! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Permítanme hablar! ¡Me informo de que puedas derrotar a mi rojo! ¡Sabe que su deseo no será concedido! Cornelia estiró ambas manos hacia delante e hizo un signo. Entonces, una barrera roja se cerró frente de Butler. ¡Ese no te lo será, Mia Butler! ¡Declaro que mi ventana está cerrada desde dentro y Natsuki no dejó escapar a Kinsu! ¡Ah! ¡Pero si no lo sabía! ¡La tía Natsuki no dejó escapar al abuelo! ¡Pero y si el abuelo se escovilló sin decírselo a la tía Natsuki! ¿Por qué iba Kinsu a escapar por la ventana por su cuenta? ¡Para mí! ¡Saltar hacia el cielo lluvioso en una noche loca! ¡No es más que un poco de diversión para acompañar a la bebida! ¡Pero este es el tercer piso! ¡Es imposible! ¡Incluso tú has saltado alguna vez un tramo de escaleras, ¿no? ¡Tras pisas no son nada para Kinsu! ¡Pero qué decís, animalas! ¡No me extrañaría viniendo de él! ¡Pero qué dices, animal! ¡No me extrañaría nada! ¡Pero qué dices, animala! ¡Es ridículo! ¡Muchísimo además! ¡Más! ¡Sin Skrides dime por lo menos que tenía una vértiga o algo, el señor! Aparecieron grietas azules en la barrera roja de Cornelia y se hizo añicos de un crujido. Todo sucedió demasiado deprisa. Parecía como si ella misma se hubiera apartado del camino por miedo a Butler. ¡Nueve interminable! ¡Nueve, coma nueve, nueve, nueve! ¡Poder de resistencia mágica, nueve, 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 nueve interminable! ¡Cornelia Sama no puede bloquearlo! ¡Retírese! Al mismo tiempo que la barrera colapsaba, la ventana detrás de Cornelia se abrió de golpe. ¿Se está tirando? Las cortinas sondearon por un instante. Aunque estaba todo bañado por la lluvia, los cielos y el patio se abrían frente a ellos. Una salida apropiada para un águila, que salta desde aquella habitación cerrada. ¡Está saltando, Butler! ¡Cornelia, repara la barrera! ¡Como desee, comandante de Lanor! ¡Entiende que no te permitirá que rompas esto! Cornelia volvió a sus cabales y alzó una nueva barrera roja. Sin embargo, sería la última. Por favor, permítanme hablar. Por el momento vamos a sentar que Kinso escapó por la ventana. En este caso, ¿cómo puso el pestillo? ¡Que no se puede poner desde afuera! ¡La ventana estaba cerrada con pestillos desde dentro! ¡Inútil! ¡Sí, totalmente inútil! Kinso y Butler sonrieron. ¿Se creía que ese débil rojo podría bloquear la carga de Butler y Kinso, los dos líderes de la familia? Después de que el abuelo saltase por la ventana, es probable que la tía Natsuhi notara una corriente de aire. Y entonces ella se acercó a la misma, se dio cuenta de que estaba abierta y rápidamente la cerró y puso el pestillo. ¡Es probable que Natsuhi ni se imaginara que me había ido por ahí! ¡Sí! Por tanto, lo normal es que la tía Natsuhi pensase que Kinso estaba en cama durmiendo. ¡Están como cabras! ¡Están como cabras los dos, colega! Ahora que Butler había encontrado la respuesta, la barrera roja era más frágil que un cristal delgado. El muro mágico de la certeza había sido destrozado de nuevo con tal facilidad que deshonraba el nombre de la certeza misma. A ver, esto está totalmente al nivel de lo de decir, ¡Nah, fueron minibombas! ¿Sabes? O sea, no se puede demostrar que no, pero es totalmente absurdo que sí. Increíble, ¿verdad? Aquella barrera era más firme que cualquiera que Renove hubiese usado alguna vez contra Jessica. Y aún así, había sido destruida con aquella facilidad. Aunque Valder cargara con fuerza y casi había alcanzado a Cornelia, ella no se hacía a un lado. Su espíritu férreo, digno del nombre Elisern Jungfrau, no le permitía apartarse. Sacó un amuleto de su bolsillo, lo puso en el aire e hizo una señal. Entonces, no rojo sino azul apareció allí. Aunque era mucho más frágil que la barrera roja, era su último método de resistencia. No, no pasarás por aquí, no pasarás. Déjame hablar, déjame hablar. Sea como sea, este es el tercer piso. ¿Cómo podría un hombre sin alas escapar por la ventana? Entienda que no pasarás por aquí. ¡No pasarás! ¡Deja de gruñir y observa! ¡Esta es la respuesta! ¿Sale por la cornisa o...? Butler. ¡Saltó! Se abrió paso a través de Cornelia y su barrera azul. Las apartó a un lado. Y su cuerpo voló por la ventana a través de la oscuridad del cielo lluvioso. ¡Está como una cabra! ¡Está como una cabra, gente! ¿Yo qué le hago si está loco? ¡Está loco! Los fragmentos de barrera azul volaron, esparciéndose, coloreando de forma preciosa el aire. La habitación cerrada. Había sido destrozada y se había abierto. Butler voló fuera de la mansión. Se encontraba en el cielo, sobre el patio. Todas las gotas de agua se convirtieron en pequeñas y redondas gemas y fueron esparcidas por el aire. Butler voló a través del maravilloso mundo, que era el bello y tormentoso cielo, a través de las incontables gemas de lluvia que lo formaban. Espero que no se mate al llegar al suelo. Ahora, es un poco como lo de Angie, ¿no? Supongo, confía en la suerte de que sobrevivirá. En el cielo, sobre el mundo, cuyo tiempo se había congelado. Delanor y Butler se encararon. Sí, si Butler, que había destrozado y volado fuera de la ventana, era como un caballero saltando de un caballo blanco. Entonces Delanor, que flotaba en el aire esperándolo, también era un caballero. En el aire que había... ¡Qué bella metáfora! En el aire que había sobre el patio, rodeado por la mansión de los Oshiromilla y congelado en el tiempo. El verdadero nuevo líder de la familia Oshiromilla y el discípulo del cielo que lo pondría a prueba, cruzaron caminos. ¡Bien hecho! Cuando caigas en el patio, independientemente de si vives o mueres, no cambia el hecho de que Kinso habría podido derrotar esta ventasión cerrada. Tú que has tirado tu vida y saltado, eres un mártir. ¡Bien hecho! ¡Has destruido nuestra barrera! ¡Espléndido Oshiromilla Butler! No obstante, yo soy el inquisidor general de la herejía, Delanor Einox. ¡No puedo permitir que escapes del ancho de mis radieses! ¡Ahora al final, permíteme el honor de cruzar espadas contra ti! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Este juego es sorprendentemente implacable! En ese mundo donde las gemas de lluvia caían lentamente como copos de nieve en un campo nevado. Delanor y Butler lentamente cruzaron sus caminos. ¡Cruzaron sus espadas! Pareció lento, y aún así pasó en apenas un destello. Sus miradas se cruzaron y chocaron como rayos. Un caballero enfrentó al otro, y todo se decidiría en un único golpe. ¿Cuál es el argumento? Azul y rojo, cruzaron caminos. Dios, que escena más chula. A ver si me acuerdo de ponerla de miniatura. ¿Fue mostrado anteriormente que existió un puto ciego en el estudio para Natsuki? Si no fue así, esta teoría no será permitida. Nox número 8. Queda prohibido que el caso sea resuelto con pruebas no presentadas. ¡Uy, tiene un azul también! ¡Tramposa! ¡No vale atacar con dos a la vez! El doble golpe de Delanor con las espadas roja y azul se abrió paso para cortar a Butler. ¡Y falló! En esas espadas largas, que no habían perdido en 100 batallas, cortaron a través del viento vacío. Porque Butler ya se cayó al suelo. Cuando entramos en el estudio, su estructura fue mencionada claramente. Una lástima para ti. Por primera vez, Delanor dejó ver en su rostro una expresión. Era una súbita sonrisa. Estaba jugando al despiste. ¿Se estaba refiriendo a si se podían abrir las ventanas o algo? Ella sabía desde hacía rato que la estructura del estudio sí había sido mencionada. Pero no podía dejarle escapar sin golpear al menos una vez. Como inquisidor de la herejía, no podía hacerlo. Por tanto, aunque sabía que no conseguiría ganar, había cruzado espadas con Butler. ¡Sí, lo sabía! ¡Esa respuesta tuya no dio la octava regla de Nox! ¡Ahí viene! ¡No te lamentes! ¡Sí, Zen! En la mano de Butler, había una espada con un brillo rojo. En esa espada, estaba grabada la verdad roja. No sería una exageración afirmar que el estudio de Kinso era una pequeña casa que se había creado dentro de la mansión. Un estudio, un archivador de libros, un dormitorio y un baño y servicios. Estaba dividido en múltiples habitaciones. Eso ya se había mostrado. Y sugiere que podría haber un punto ciego en algún lugar de la habitación. ¡Chas! ¡Chas! ¡Adiós, Nox! Sin piedad alguna, no, sin ninguna reticencia que pudiera ser deshonrosa. La espada de la verdad roja cortó a través de Dlanor. Cortó un bello hemisferio a través de las innumerables gemas de lluvia que llenaban el cielo. ¡No mo se flipan, eh! ¡Bien hecho! El tiempo cobró vida. ¡Espero que no se mate, tío! Los dos cayeron en el patio. ¡Usa Nox como colchoneta, Butler! Uno descendió y el otro cayó por el aire. Entonces hubo dos sonidos, uno suave y otro golpe sordo. El primero era el sonido de Butler aterrizando gentilmente en el patio. Y el segundo, el de Dlanor derrumbándose. ¿Badler se marcó un dio bajando del carruaje? Después de estar un rato agachado, Butler se levantó lentamente. Aunque acababa de saltar desde la tercera planta, había aterrizado tan ligeramente como si hubiese saltado por encima de una valla. ¡Me lo explican, Butler! Beato se asomó por la ventana del estudio para ver si había aterrizado a salvo. ¡Beato! ¡Vamos, salta! ¡Esa ventana es nuestra salida! ¡Así que salta! No eres el tipo de bruja que puede ser encerrada en una habitación así, ¿verdad? El estudio ya no era una habitación cerrada. Podía saltar por allí. ¡Podía escapar por allí! Llegados a ese punto, la habitación cerrada que había amenazado con capturar a la bruja y ahogarla, había sido destruida. ¡Sí! ¡Tú también, Kinso! Le iba a decir agarra a Kinso en brazos y llévatelo. ¡Eh! Desde el momento en que Butler ha revelado su respuesta, mi espíritu ya había escapado de esta habitación. ¡El Kinso cuántico! La silueta de Kinso se convirtió en un grupo de mariposas doradas y desapareció. La barrera de la habitación cerrada se había disuelto y el poder que negaba la magia se había dispersado. Beato corrió hacia la ventana. Esa era la única salida de la habitación cerrada en esta caza de brujas. Después de mirar a los subordinados del inquisidor de la herejía y a las hermanas siesta, preparó su cuerpo cubierto de heridas y corrió hacia la ventana, tal y como Butler había dicho. Parecía la Cenicienta corriendo como si hubiera escuchado el sonido de las campanas. ¡No te dejaremos escapar de ninguna manera, Beatrice! ¡Ilusión de la bruja! Erika corrió hacia Beato tratando de impedirle el paso al tiempo que Beato avanzaba con rapidez. Pero era como intentar atrapar humo y aterrizó de cabeza aquel suelo. Es imposible que un humano pueda atrapar a una bruja. Para alguien como ella, sin amor, incluso tocar a Beato era imposible. ¡Prega de siesta! ¡Disparen a la bruja! ¡Disparen a matar! ¡Conflicto de la alineación! ¡No es posible disparar! ¡Permítame hablar! ¡No tengo preparada ninguna barrera que pueda bloquear a la verdad azul de Butler! Tanto Siesta00 como Gertrude hablaron con voces increíblemente calmadas. ¡Nadie puede detenerlos! ¡A Butler! ¡Ni a Kinsa! ¡A Beatrice! ¡Si se escapan! ¡Mi habitación cerrada! ¡Mi teoría! ¡Soy la detective! ¡Por una Erika! ¡Parece que tu intelecto ha sido violado! ¡Esto es posible para un shiromiya Butler! ¡Erika se agachó gritando y agarrándose la cabeza! ¡La gran bruja dorada no va a ser derrotada por algo como ese mugriento estudio del viejo! ¡Sólo estamos en el primer atardecer! ¡Enseñaré a estos novatos que tu juego no es tan sencillo! O sea que ahora Butler ya sí que tomó 100% posesión de su propia pieza, ¿no? Tal y como Butler había dicho, Beato saltó. ¡Sí! ¡Era la imagen que estaba esperando ver, tío! ¡Estaba esperando verlo agarrarla en el aire! ¡Cayó a través del maravilloso mundo que era la lluvia, hasta parar en el pecho de Butler! ¡La paraste de pecho colorado! Butler la atrapó con ambos brazos como agarrando unas alas de ángel. Era como un caballero tomando una princesa que había sido encerrada en una torre. ¡Ahora esta podría ser una buena miniatura, mierda! ¡No sé cuál usar! Era como un caballero tomando una princesa que había sido encerrada en una torre. Como una preciosa imagen de una escena, de un cuento de hadas. ¡Mierda! ¡Creo que me he enamorado! ¡Por favor, Dr. Nanju! ¿Todos los líderes de la familia Ushirumiya son así? Yo también me he enamorado. Si se escribieran todas las gestas imprecedentes de Ushirumiya Kinsu, es probable que quedara un esplendoroso cuento más largo que todos los grimorios del estudio juntos. Parece que el cuento del nuevo líder también valdrá la pena de escribir. De hecho, ya está siendo escrito. Ya es un cuento muy, muy largo. ¡Poco, co, 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 co! ¡Abre sí, no! ¿Cincuenta... ¿Qué sería ahora ya? ¿Cincuenta y seis capítulos o cincuenta y siete capítulos? Los demonios reían desde encima del tejado, sosteniendo sus paraguas. ¡Pero quién se los dio! Entonces miraron a los dos que estaban en el patio. ¡Mierda, es que contentos! ¡No eres malo! ¡Nada malo! Supongo que todos estos juegos me han fortalecido. Sorprendida, Beato había halagado a Butler mientras este la sujetaba entre sus brazos. Él rió despreocupadamente, como era habitual. ¡Esto es... ¡Imposible, imposible! ¡Que te jodan! Erika miró hacia abajo desde la ventana y apretó los dientes, agarrándose aún la cabeza. Sí, a ver, la... Yo no estoy a favor de las brujas, pero tampoco estoy a favor de Furudo Erika. Entonces... Entonces, esta disociación es posible para Gamer Rango. Este cambio de chaquetas es posible para Gamer Rango. Todavía sosteniendo a Beato en brazos. Butler le sonrió. ¡Erika! ¿Qué... ¿Qué ocurre? No te voy a entregar el acertijo de la bruja dorada a ti. Yo lo resolveré. Ese acertijo... nos pertenece a nosotros dos. ¿Verdad, Beato? ¡Sí! Mi acertijo es... tú. ¿Mí? Cuando Butler rió de forma malévola, el rostro de Beato se tornó atípicamente rojo. Pero aún así, habló mientras reía con intensidad. Mi acertijo es... tuyo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué se le ha declarado, gente! ¡Sólo tú, yo, Ushiro Villa Butler! ¡No dejaré que nadie más lo resuelva! ¡Ja, ja! ¡Mírala ella, diciendo algo así! Butler resopló, fascinado, porque Beato hubiese dicho algo tan poco habitual en ella. Y aún con ella en brazos, comenzó a girar en una especie de vals. Las gemas de lluvia que caían, celebraban la victoria en esta prueba. Ahora mismo las brujitas tienen que estar todas a lo... ¡Oh, wow! ¡Mientras están viendo esta mierda! ¿Cuántos apostáis? ¡Saltó desde el tercer piso y está bien! ¡Saltó y escapó de la habitación cerrada! ¡Es ridículo! ¡No es un retenimiento! ¡Es una locura! Si Valder hubiera estado, al menos seriamente herido y retorciéndose en el barro. Erika aún tendría algo de terreno para objetar. Podría haber declarado que Kinso no podría haber saltado con su viejo cuerpo y haber salido inembe. No obstante, Valder estaba levantado en calma sobre el patio, mirando arriba hacia Erika con la dignidad del vencedor. Gente, yo... lo preguntaré una última vez. Esto es... es imposible, ¿verdad? Es imposible que un humano salte desde una tercera planta y aterriza ileso. ¡No es cierto, gente! Y mucho menos que Kinso-san saltóse desde el tercer piso en su edad. ¡No es razonable! Erika trató de conseguir el acuerdo de todos y de algún modo revertir la situación, pero sus respuestas no eran diferentes de las que habían declarado hacía poco. ¡No! ¡Sería posible para Kinso! No me extrañaría viniendo de mi padre. ¡Estamos hablando de padre! ¡Joder! ¡Qué versión de este hombre tienen en su mente, eh! ¡Claro! ¡Esa es la clave! No tiene que ocurrir de verdad. No tiene que ser creíble. Solo tiene que ser algo que para ellos sea creíble. ¿Creerían ellos que el todopoderoso Kinso que los tiene jugando en la palma de su mano y que los aterroriza más que nada en el mundo cometiese tan locura y saliese indemne como todas las otras locuras que siempre ha cometido? En realidad la duda estaría ahí. La duda estaría ahí. Tienen completamente idealizado al hombre que los oprimió por siempre. Hay un montón de historias locas acerca de este hombre. Algo como esto no me sorprendería de ninguna manera. ¿Qué? ¿Este es mal de la cabeza? ¿Os falla la mente, gente? De cualquier modo parece que tu argumento de la habitación cerrada no era perfecto. Vosotros no estabais de acuerdo con que la habitación... En fin. No solo los sirvientes sino que los miembros de la familia también estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo en que no había nada extraño en el hecho de que Kinso saltase por la ventana de un tercer piso. ¿Quién demonios es este Ushiro Miyakinso? Bueno, te doy 60 puntos. ¿Sobre cuántos? Kinso lo habría hecho con algo más de clase en sus buenos tiempos. ¿Necesitas pulirlo un poco todavía? ¿Y cuánto lo debería pulir? ¡Besaos ya! Bueno, él podría haber saltado conmigo en sus brazos. Entendido. La próxima vez saltaré contigo en brazos. Si crees que puedes, inténtalo. La voz de Beato se tornó muy leve y tragó saliva. Entonces, su cuerpo se convirtió de pronto en un enjambre de mariposas doradas y se desintegró. La Beatrice... sonrojadita. Eso era debido a que mucha gente se había asomado por la ventana y estaba siendo bañada con miradas llenas de toxina antimagia. El cuerpo de Beato se volvió invisible para ellos y se derritió en el aire. Para sus ojos, parecía como si Badler estuviese levantado el solo en el patio. ¡Badler, ¿estás bien? ¡Badler! Parece que está bien, gracias a Dios. He perdido. En este caso, para beneficio de la gente del estudio también, propíname el golpe final a mí. Usa tu verde azul final para mostrar cómo quien se escapó de esta habitación cerrada que era el estudio. No había dolor en la expresión de Delanor. Placer y dolor nunca se mostraban en su rostro. No obstante, usaba su larga espada como apoyo para levantarse, por lo que era sencillo deducir que estaba gravemente herida. Y a pesar de su inexpresividad, se podía ver que era una derrota que aceptaba. Badler y Delanor se giraron para ponerse cara a cara. ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! Como preparándose a de sí misma, Delanor cerró silenciosamente sus ojos, pero aún se mantuvo levantada y firme con un aire de dignidad. Se marcó un zoro contra Mihawk. ¡Esta es mi verdad azul! El poder azul se concentró Badler se acercó lentamente a Delanor. Entonces, miró al cielo lluvioso y gritó la verdad azul. Ushiromiya Kinsu escapó del estudio por la ventana cuando la tía Natsuhi no podía verle. La tía Natsuhi no se dio cuenta, así que cerró la ventana y puso el pestillo. De este modo, la tía Natsuhi vio al abuelo irse a dormir y el abuelo pudo escapar del estudio sin contradecir el pestillo de la ventana o la puerta selladas con el recibo. Acabo de demostrar que fue físicamente posible para él escapar. Por tanto, ¡la batalla ha terminado! Están todos como cabras, tío. La cuña azul se iluminó por el patio junto a un relámpago del mismo color y voló hacia la frente de Delanor mientras ella miraba al cielo. Es que tiene cero sentido. Pero todos se lo creen porque Kinsu estaba loco. ¡Ah! Invicto. Vale, perdón. El juego de Beato no es fácil. Es incluso dudoso que las tácticas típicas del género de misterio funcionen aquí. Tu habilidad con la espada no es mala pero debería ser algo más flexible en tu pensamiento. Una cuña azul masiva que parecía un pilar estaba delante de la frente de Delanor y se había detenido con su punta tocándole suavemente la piel. Sin embargo, no la atravesó. No hizo ninguna marca más grande que si hubiera sido pinchada con un lápiz. Cuando Butler chasqueó sus dedos la cuña azul se hizo añicos y se convirtió en una ducha de gemas translúcidas. No, gotas de lluvia que descendían sobre el patio. Delanor se sentó de forma distraída. Qué caballeroso, ¿no? Entre los rayos y la lluvia el heredero de la familia Ushiromiya miró a la gente que observaba desde la ventana del estudio y abrió sus brazos. Bienvenidos al juego de Beato y mío. Bienvenida Furudo Erika. Este era el punto en el que decían lo de que ya casi lo habían resuelto, ¿no? Pero ahora hay una continuación. Me gusta Ushiromiya Butler. ¡GOOD! ¡Verdaderamente GOOD! ¡Lo masticaré hasta hacerlo pedazos! ¡Este acertejo de la bruja! ¡Con todo loco de detalles hasta sus intestinos mientras aún está vivo! Valder y Beato miraron con calma a Erika que no podía contener aquella risa malvada. Ni las lágrimas me parece a mí. ¡Esto es tan bueno! ¡Erika, eso fue patético! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lady Barcastel! ¡Mis disculpas! Vale, Barcastel no está picada, ¿eh? Esa cara que tienes es tan increíblemente risible que me gustaría golpearla y poner un marco a su alrededor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi doble es tan patética! ¡Lamentable, lamentable! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaaaa! ¡Oshiromiya Badler! ¡Beatrice! ¡Oshiromiya Natsouhi! ¡Foloderica despega de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Se volvió loca, gente. Aunque no más que Badler. Por eso perdió. Este acertijo es nuestro. No dejaré que nadie se ponga en medio, Beatrice. ¡Sí! Te extraño ¡Dios, Dios, Dios! ¿Podrían estar más como cabras? La respuesta podría sorprenderos. ¡Es no! ¡La respuesta es que no! Y pasaron las horas. Razonamiento e inspección. ¿Qué vais a hacer, eh? En la tierra dorada, la silenciosa lluvia seguía cayendo. En la pérgola, estaba sentada la triste bruja cuyos ojos habían perdido su brillo. Y Badler. Virgilia también se encontraba ahí. Estaba sentada junto a Beato tejiendo en silencio. ¿Qué estará tejiendo? El juego de Lambda Delta había pasado del clímax del primer crepúsculo y estaban tomando un descanso. Mirando el jardín de rosas doradas empapadas por la lluvia, Badler pensó en el presente, lo que estaba por venir y lo que había ocurrido hasta ahora. ¡Badler tiene el poder de ver el presente! Para Badler, pensar en sí era una batalla. ¡Sí, no! Nunca ha sido el más listo de todos. Aunque con el juego en pausa y Beato incapaz de hablar, todavía podía seguir luchando. Virgilia de pronto dejó de tejer. Badler también lo notó, ya que aunque se suponía que nadie podía visitar este jardín, había notado una figura acercándose. ¡Qué extraño! ¿No mucha gente puede llegar hasta aquí? ¡Es ella! ¡Ese silueta que caminaba en la lluvia y caía silenciosamente sin siquiera un paraguas, claro porque nadie se lo dio, era de Lanor. ¡Ese fue un espléndido laberinto de arbustos! ¡Una forma muy bella de apreciar las rosas! ¿Por qué estás tú aquí? ¡Cuánto tiempo, Miss Beatrice! Discúlpame, ahora es Miss Virgilia, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo, Talanor? Ven aquí, no dejaríamos a una invitada en la lluvia. No te preocupes, no he venido a pelear. ¿La conoces? Es una de mis viejas amigas del cielo, esto sí que me trae recuerdos. ¡Así es! Miss Virgilia posee un vasto conocimiento de los estudios de Dinos, con frecuencia he discutido las interpretaciones con ella. Mis diversas aventuras intelectuales contigo fueron muy agradables. Me gustaría hacerlo de nuevo algún día. Sí, hagámoslo de nuevo algún día. Me encantaría luchar contra usted otra vez. Usaron la palabra luchar, pero no sonó como si se refirieran a algo poco agradable. Sonó como algo que dirían dos viejos rivales de ajedrez. A diferencia de Beato, parece ser que Virgilia siempre se ha comportado de forma propia y cortés, por lo que tenía muchos amigos en varios mundos, incluyendo tanto el cielo como el infierno. Sorprendentemente, Delanor era uno de sus amigos. Delanor, quien se había enfrentado a mí hacía tan solo unos instantes, agachó su cabeza como refugiándose de la lluvia y se sentó en la silla que Virgilia señaló como una invitada. Espero que no estén dentro de la cosa esta, porque le cae la lluvia adentro. ¿Te gustaría alguna clase de té negro en particular? Cualquiera. Cualquier te he hecho por ustedes magnífico. Entonces, ¿qué tal el Dargerling? Butler, Beato, ¿gustan un poco más? Sí, a Beato y a mí nos gustaría tomar más, ¿verdad? La cara que ha puesto es de que no. Como era habitual, Beato no respondió. Pero si le daban una taza, tomaba de ella de vez en cuando. Todavía quedaba un poco de té en su taza, pero ya estaba frío. Así que Butler pidió para ella también. He escuchado los rumores. Es lamentable que Beatriz y la Buhelburg Interminable, famosa por su crueldad, haya sido reducida a esto. Ya no está participando en el juego. Lambda Delta es quien controla a la Beato del tablero. Lo sé. Sin embargo, hechos el ama original de este mundo y usted ha sido invitado por esa ama. Es por ello que he venido a dar mis respetos. En el tablero, Beato y yo conocimos a Delano. Pero esas eran las piezas de las brujas. No éramos nosotros en verdad. ¿Es por eso que te has tomado la molestia de saludar a Butler-Kung y Beato aquí? Veo que eres tan concienzuda como siempre. Esa es mi forma de hacer las cosas. Un placer conocerle, Mr. Butler. Mi nombre es Delano Reignox. Jugamos a roles de rivales, pero es un placer conocerle. Claro. Tengo ganas de subir el capítulo en el que aparece Nox a ver si la gente adivinó que le iba a poner la voz de Francisca. Soy Ushirumiya Butler. Bueno, la de Chibi Francisca. Encantado de conocerte. Un placer conocerle, Miss Beatrice. Mi nombre es Delano Reignox. Beato, te estás saludando. Te dice bienvenida. Se lo agradezco mucho. Miss Beatrice. La bruja y la inquisidora de herejía cuya labor era cazar brujas se saludaron alrededor de una mesa de té rodeada por el aroma del té negro. Era un escenario extraño. La verdad es que sí. Bastante. Virgilia hizo que brotaran mariposas doradas de las palmas de sus manos y las transformó en una tetera y una lata de hojas de té. Era un juego de té propio de una bruja. Ella era una bruja, así que no era una escena particularmente extraña. Aunque yo estaba un tanto preocupado respecto a Sidlanor, una inquisidora de herejía, podía presenciar tal espectáculo. No se preocupe. No soy tan grosera como para quejarme de cómo me sirven el té. Aunque esté hecho con magia... Hay un juego de té oculto en las sombras y Miss Virgilia nos está preparando té con él en secreto. Interpretamos y lo juzgamos que fue hecho con magia y así está escrito en la historia. Es una interpretación permitida incluso por el noveno mandamiento de Nox. ¡Oh, vaya! Creo recordar que la interpretación de la novena de Nox es un asunto tan delicado que se ve como tabú incluso en la Gran Corte. Aunque sea solo una opinión personal, si se supiera que la líder de los inquisidores de herejía ha dicho algo así, podrían despedirte. Sin importar cómo lo interprete, no hay nada falso sobre el sabor de su té. Por tanto, no me preocupa cómo haya sido preparado. Ajá... Aunque se veía fría, tenía un sorprendente tacto. Si Delanor llegaba a negar que el té negro había sido preparado con magia, probablemente esa magia se desvanecería en un instante. Sin embargo, ya que se había presentado la posibilidad de que existiera un juego de té que se había utilizado para hacer el té, el hecho de que Virgilia hubiera hecho el té era a fin de cuentas indiscutible. La magia que esconde sus resultados en la oscuridad es malvada. No puedo permitirla. Sin embargo, la magia que se aplica a un proceso no es necesariamente malvada. Mi enemigo es la maldad, no la magia en sí. Ya veo. Lo importante es que te ha recibido con té, así que es cortesía evitar quejarse de cómo lo prepararon. Explícamelo tres veces más que aún no me ha quedado claro el paraguas del té que se lo dio a Delanor. Así es. Es cortesía estar agradecido por el té que alguien más te prepara. No tiene nada de elegante meterse en la cocina y supervisar el proceso de hacer el té. La verdad es que no. Nos invita a los huéspedes a la cocina y cuando pones la mesa debes adornarla hermosamente para que se sienta la hospitalidad. Toma, está caliente. ¡Eso dijo a ella! Sani es pobre. Gracias. Quisiera azúcar y leche. ¿Todavía no puedes tomarla directamente? Soy una niña. Debe estar dulce. Me cuadra. Tiene sentido. Entonces, ¿la magia es una dulce mentira? Sí, nunca mejor dicho. La palabra mentira lo hace sonormal. La palabra envejecimiento probablemente sea más apropiada. Cuando se le dan carámelos al niño se puede simplemente sacarlos del bolsillo. Utilizar un maravilloso juego de manos para sacarlos. La impresión con cada método es ampliamente distinta. ¡Buah, tío! La de caramelos y euros que he sacado yo de las orejas de mis primitos. Es que me hace mucha gracia porque de pequeños no tienen visión dinámica ninguna. Entonces tú te acercas con... Te lo pones en la palma, ¿no? Y haces un poco de cuenco con la mano de forma que tienes los dedos extendidos pero no se te cae lo que tienes en la palma. Con la palma hacia abajo. Entonces, acercas, ¿no? Yo qué sé, los distraes con la mano izquierda mientras te metes en la derecha para coger la cosa que le quieres dar. Yo qué sé, le estás jugando lo de que te robó la nariz o le estás diciendo ¡Oh, y eso! O lo que sea. Y lo vas a distraer porque los niños son así. Van a mirar al dedo con el que estás señalando. Luego acercas la otra mano de esa forma y dices ¡Oh, pero espera! ¿Qué tienes aquí? Le metes la mano detrás de la oreja como ahí ya no ve puedes agarrar con los dedos lo que tenías en la palma y le dices ¡Oh! Y le rozas con el oído mientras sacas la cosa. ¡Oh! y esto y siempre se agarra en la oreja y se agarra algo ¡Oh! Si se le hiciera ahora probablemente ya no le sorprendería tanto. Cuando eran chiquitajos tío mira que les tengo sacado bombones caramelos euros chicles el mando de la tele ¡Ese! Me lo escondía en la manga y no lo encontraban y yo me lo había escondido dentro de la manga y entonces dije ¡Oh! ¿Y esto? Y entonces al meter la mano detrás bajé un poco el brazo me llegó hasta la mano lo saqué y digo ¡Lo tenías detrás de la oreja! Y es como se reían me cago en la puta como se reían tío que bonito es hacer esas cosas No es que sea yo aquí súper bueno haciendo trucos de magia en serio haced un poco de práctica y os sale 100% seguro Cada impresión es totalmente distinta Eso es porque es más genial sacarlo con un pequeño truco de magia No Es significativo porque embellece el resultado al dar el caramelo lo es incluso más hermoso y divertido Piensa en cuando le das un caramelo a María Chan Hay una enorme diferencia entre sacarlo de un bolsillo y dárselo o meterlo a escondidas en su propio bolsillo y decirle que un edad se lo dio por ser una niña buena En mi opinión sería grosero si después se cuestionaran las cortadas de todos y se especificara quién lo metió en su bolsillo ¿Quién le iba a dar el paraguas a María? Estás haciendo referencia a lo de pensar en quién le dio el paraguas a María diciéndole que fue Beatriz Lo importante es el resultado que la niña recibió el caramelo y se alegró y el significado radica en que fue embellecida por alegrarla Eso no me lo esperaba Cuando apareciste creí que negarías todo lo que se hiciera a llamar magia Así es como actúo en mi labor de inquisidora Es mi trabajo Sin embargo cuando no estoy trabajando no disfruto actuar de forma tan fría ¿Es esto lo que llaman dejar de lado tus sentimientos en el trabajo? Lo haces bien Como inquisidora casar brujas es mi trabajo Personalmente las brujas me parecen seres por los que sentir lástima A pesar de esto llevo a cabo los juicios sin piedad como inquisidora El hecho de que ejecuto brujas no cambia en absoluto Al final mi lástima no es más que un inútil embellecimiento La tenga o no nada cambia Sería mejor que no la tuviera Así que pretende no tenerla Eso no es cierto Incluso si el final es el mismo hay una gran diferencia dependiendo de tu corazón Las galletas de tu madre seguramente eran más deliciosas que las que se preparaban en una buena repostería Eso es porque sabías que estaban hechas con el corazón ¡Sakutaro! Así es Incluso si el resultado puede parecer igual hay una enorme diferencia entre si tuvo uno una cosita llamada sinceridad No estoy tan segura que tenga un corazón que hará ese significado Tu peluche favorito ¿Vale? Tienes un... Eres un niño y tienes un peluche favorito Y alguien llega De hecho es posible que sea lo que se basa sacutado al final porque esto es un ejercicio de pensamiento antiguo Entonces alguien llega y por arte de magia ¿Vale? Chasquea sus dedos y materializa desde el aire una copia exacta idéntica de tu peluche favorito En ese momento te dice puedes tener cualquiera de los dos ¿Con cuál te quedas? Nadie elige el nuevo ¿Vale? Nadie elige el nuevo Son iguales Subo la apuesta Tu peluche está un poco viejo El que te presenta está nuevo Prácticamente nadie se deshace de su peluche favorito y se queda con el nuevo Porque somos así Así somos Así somos los humanos Le damos un significado extra al objetivo real que tienen los objetos en base a nuestras emociones Y sí Si tu mamá te hace unas galletitas que saben más o menos como las de la tienda para ti van a ser más ricas Si te ofrecen un peluche que es más o menos como el que tienes tú vas a querer el tuyo Un tanto triste la mirada de Delanor se clavó en su taza Uy esta parte me la van a reclamar fijo Hay muchos silencios Te equivocas Tras escuchar todo eso ha cambiado mi opinión sobre ti Así que estoy seguro de que tu corazón no es algo sin significado alguno Virgilia se sorprendió al poco de escuchar las palabras que ella debería haber al escuchar las palabras que ella debería haber dicho salir de la boca de Butler Hay falta alguna comilla Después de todo comprender el corazón es el primer paso para entender la esencia de la magia Quizá Butler estaba inconscientemente empezando a entender poco a poco la esencia de Beato la esencia de las brujas y la mismísima esencia de todo la esencia de la magia Sea que quieras convertirte en bruja o aniquilarlas el primer paso siempre es aprender sobre la magia Virgilia estaba segura de que sentía ese ligero cambio surgir en Butler respecto a la última pelea se lo agradezco mucho estoy agradecida por la vida que me tuvo al final Ese yo no era yo ¿No lo estabas controlando tú? Me decepciono un poco ¿Eh? Lambda Delta lo controlaba ¿Esa no me la esperaba? Viene al juego parcialmente transcurrido todavía no he participado hasta este momento así que hasta que me una esa pieza que soy yo probablemente sea controlada por Ben Castell o Lambda Delta vaya pues yo estaba segurísimo de que este había sido el punto donde ya la tenían acorralada pero finalmente Butler lo había roto ¿Sabéis? Me ha decepcionado bastante que no sea el caso ¿Qué es lo que tratan de hacer esas dos? Haciéndolo ver como algo genial me hicieron ver como una especie de caballero que acudió al rescate de Beato A lo mejor en realidad están intentando ayudar a Beato porque aunque sean unas putis no quieren que esté como está y le quieren enseñar algo bonito igual es todo fachada Lady Lambda Delta quiere que las brujas y los humanos se encuentren en balance resultando en un empate con la aparición de Erika las balanzas se inclinaron significativamente a favor del lado humano así que manipuló la historia de una forma que apoyase a Beato Soy consciente de ello sin embargo las piezas no pueden hacer nada que les sea imposible y les especializan en acciones apropiadas para su personalidad original por tanto eso era ciertamente algo de lo que usted de lo que Batman era capaz o sea que un personaje que nunca mataría nunca matará en el juego eso es muy interesante por eso es que le estoy agradecida se siente algo extraño que me den cumplidos cuando en realidad no hice nada cuando el juego continúe un poco más probablemente retomaré un poco de control sobre mi pieza no estoy seguro de que pueda ser benévolo contigo después lo mismo digo ya la siguiente vez que nos enfrentemos no me contendré adelante seré tu oponente enfréntame con todo lo que tengas lo prometo con todo lo que tengo de Lanwar yo creía que era una despiadada muñeca asesina sin corazón pero quizá en realidad sea muy asequible aunque por supuesto ninguno de los dos mostrará piedad cuando peleemos en el tablero por un momento miramos el jardín de rosas empapado por la lluvia mientras disfrutábamos nuestro té en silencio estaba pensando ahora que esta es la serie que está teniendo el patrón de visitas más rara más raro de todas las series que hemos hecho nunca porque mirad el anteriormente se comió una hostia no lo vio nadie el capítulo 1 tuvo éxito lo vio muchísima gente el capítulo 2 es como que tuvo éxito pero tuvo el tema este que os conté os acordáis de que subieron mucho las visitas pero como a trompicones en plan que se quedaba varias horas paralizada luego subía mucho paralizada subía mucho paralizada subía mucho y después perdió ¿vale? fue en plan de llegó a 24 se puso en 14 llegó a 18 se puso en 16 llegó a 20 se puso en 18 llegó a 20 se puso en 18 ¿sabéis? con el tiempo se fue volviendo loca luego el capítulo 4 tuvo muchísimo éxito y ahora el capítulo 5 tuvo poquísimo éxito el día de subirse pero el día siguiente a haberse subido volvió a tener éxito y es en plan ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué los números impares de esta serie están teniendo unos números tan raros? ¿por qué? ¿es esto magia? ¿es Beatrice burlándose de mí? ¿dónde está el paraguas de Rangu? vale hay una cosa por la que debo disculparme con un repentino suspiro Delanor murmuró algo ¿qué pasa? si es respecto a la batalla de hace un rato ya se acabó ambos luchamos con todo lo que teníamos el resultado fue tan solo suerte no no fue solo suerte no podía dejarlo de esta forma así que vine a disculparme ¿por qué? ¿de qué hablas? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? dices que abandonaste la lucha ¿no es así? Virgili habló sobemente sin parar de tejer mmm sí Mr. Butler ese Mr. sé que duele tan solo Butler está bien Butler lamento no dimos todo lo que teníamos estaban ayudando a la bruja a escapar ¿eh? lo sé Kinsha ya se encuentra muerto al principio de todos los juegos si hubieran dicho eso habría sido el adiós Beato ya ha dicho esa verdad en esa batalla Butler podría como mucho haber logrado un empate ciertamente no teníamos oportunidad de ganar en absoluto Tienes razón con tan solo decir eso la pelea habría terminado ¿por qué no usaste ese rojo? no me digas que fue porque sería tablas o algo así Primera de Knox queda prohibido que entidades sobrenaturales sean empleadas como técnica del detective no podemos usar esa verdad roja directamente sin embargo la verdad roja de que la ventana nunca se abrió después de que empezara a llover era una verdad que habría dado Cornelia a quien estaba protegiendo la ventana o sea una verdad que le había dado a Cornelia ja que mate ¿por qué no usó ese as bajo la manga? se puso nerviosa ja esto es ja permítaseme hablar no hay forma de derrotar mi rojo sepa que su deseo no será concedido ¿dijo eso? aunque hasta entonces había peleado con calma cuando me precipité hacia adelante se alteró pensé que se había asustado por mi ataque repentino pero la verdad era distinta aunque tenía un as bajo la manga que podía repelerme por completo de pronto se vio incapacitada para usarlo y titubeó no lo encheando de pronto en ese instante el uso deseado se prohibió una vez en esa arma su victoria estaba garantizada ¿y quién le pudo quitar el rojo esa verdad roja? iba a decir porque si Lady Lambda Delta no fue tendría que haber sido la propia Beatrice la Game Master Lady Lambda Delta probablemente interfirió esa bastarda así que al final la pelea entera fue una farsa creada en la palma de la mano de Lambda Delta nos hizo realizar todo el acto de acuerdo a su guión entiendo que estés molesto sin embargo ya que me pidió que luchara con todo lo que tengo no teníamos opción que hacérselo saber por favor perdóneme de todas formas aunque habían perdido su as siguieron luchando lo mejor que pudieron con las cartas que les quedaban no creo que nadie pueda ver mal lo que hicieron así es al contrario deberían estar furiosos con Lambda Delta por haberse entrometido Quinso no existe debería ser un hecho ya establecido ¿a qué te refieres con Quinso no existe? porque Quinso no existe puede ser Quinso ha muerto pero Quinso no existe puede ser Quinso no existe puede ser que el usiromilla Quinso que todo el mundo piensa que era en realidad nunca fue puede ser puede ser que sea un impostor puede ser que en realidad la familia no tenía a un cabeza verdaderamente sino alguien en las sombras que lo controlaba todo puede estar diciendo cosas muy distintas a las que se interpretan Ligiranda Delta y Lady Bird Castile deberían saber esto bien y sin embargo ambas estaban dejando ambas están dejando campo para que Quinso exista mientras transcurra este juego es casi como si estuvieran conspirando para evitar que se niegue la existencia de Quinso ¿y en qué les beneficia que Quinso exista? en otras palabras ¿dejaron intencionalmente que el abuelo escapara? o sea que a lo mejor no están intentando atrapársela una a la otra ni jodérsela una a la otra ni nada sino que están intentando hacer algo específico aquí igual ayudar a a Beatrice a que Badler recuerde lo que tiene que recordar ¿entonces viniste hasta aquí para decirnos eso? sí lo que significa que mi labor aquí ha terminado creo que mire ya el juego probablemente continuará en breve debo ayudar a Erika durante el resto de este juego yo al principio dudé muy fuerte de George ¿vale? porque fuera del meme y tal lo veo capaz porque es alguien inteligente ¿no? es alguien que ha demostrado tener un puntito controlador un poco raro y eso y a mi la verdad si la familia le resultaba un impedimento muy fuerte para hacer lo que el quería yo casi casi me creo que sea un genio reprimido con matices muy chungos dentro y que haya llevado a cabo toda esta mierda para excusarse en convertirse en el líder o en llevarse a la chica fingiendo su muerte o en sea lo que sea dicho esto con el paso del juego y sobre todo al final del juego todo el tema este de que Butler tiene que recordar algo que si Butler no hubiera venido no habría pasado esto o que si no se hubiera ido no habría pasado esto había un montón de cosas que eran demasiado Butler céntricas como para que George realmente tuviese la motivación entonces yo pensaba que George lo había hecho y que y que Beatrice perdón es que me llamaban por teléfono y me he despistado totalmente yo pensaba que George lo había hecho y que Shannon le había ayudado pero ahora sospecho mucho más de Shannon como ya os he dicho varias veces y que Cannon y George le hayan ayudado en todo caso ¿sabéis? pero todo dentro de un marco de que King So tenía un plan y había montado una serie de mierdas no creo que es que sea que Shannon dijo un día voy a hacer esto ¿sabéis? yo creo que Shannon es Beatrice pero dentro del marco de las órdenes que ya les había dado King So desde antes Dlanor se tomó lo que quedaba de su té y se puso de pie la siguiente batalla es la del segundo crepúsculo en este momento de nuevo alzare mi despiadada espada de hoja larga muy larga tiene la hoja esta niña así que pide lo mismo de usted Butler no me demuestre piedad alguna me acuerdo si fuera hablando contigo sería como poner yo mismo mi cabeza de la guillotina en el tablero no soy más que la pieza de Lady Van Castel y la subordinada de Furudo Erika en el futuro probablemente nos enfrentaremos como oponentes en muchas ocasiones sin embargo mi corazón siempre es neutral por favor no por favor olvide eso no tiene nada que ver con la relación entre nosotros dos sí que tiene que ver no hay duda de que eres un oponente temible pero ya no me desagradas aunque esa Erika sí que me molesta me alegro a mí también me desagrada le estoy diciendo de coña me alegro Furudo Erika también me molesta la expresión de Delanor al fin se ablandó un poco en esos últimos instantes en verdad me pareció que al fin nos entendíamos Furudo Erika es una criatura muy malvada ha quedado mal debido a su previa derrota y le consume el deseo de venganza ni siquiera yo sé que planea sin embargo no puede ser nada bueno por favor cuídese con solo saber que es la pieza de Verkastel no me puedo descuidar Delanor sintió satisfecha saltó de la pérgola salió de la pérgola y caminó hacia la lluvia ¡hey! toma este paraguas vale ¿quién hubiera creído que trabajaría como subordinada de... subordinada de tal maldad ¿por qué me llamaron a este mundo? Delanor soltó un pequeño suspiro las piezas no pueden hacer más que cumplir la función que se les asigne y dicha función les es asignada por quienes los controle probablemente no puede desobedecer a su propio jugador Verkastel Lady Verkastel debe haber sido quien te trajo aquí sin embargo quien te permitió entrar a este mundo fue Beato si esta niña no lo hubiese deseado nunca habría sido capaz de descifrar el laberinto y llegar hasta aquí así que lo del laberinto de rosas ¿verdad Beato? no Miss Beatrice ¿qué es lo que busca de mí? igual que termine con todo esto y gane espero poderle ser de ayuda en alguna forma aunque sea subordinada del mal le habló a Beato pero por supuesto no hubo respuesta lástima tras inclinarse de nuevo para agradecer el té Delanor desapareció en el lluvioso jardín de rosas entonces nadie puede llegar a la tierra dorada si Beato no lo quiere sí esta niña es quien invitó a Delanor aquí entonces Beato quiso que viniera para que yo pudiera conocerla sin embargo sé de alguien que ya ha llegado a este lugar a pesar de los deseos de Beato espera hubo alguien que se oh Angie en el juego pasado Angie llegó a este lugar por su cuenta aunque era una invitada no deseada significa esto que en realidad no era no deseada fue eso también algo que Beato quería para darle fuerzas a Butler de continuar que yo esté aquí que tú estás aquí que Beato esté aquí y que Delanor fuera invitada aquí todas estas cosas ocurrieron porque ella así lo quiso esos momentos que Delanor y tú compartieron tomándote Beato ¿qué se supone que debo aprender de ella? igual el razonamiento perfecto que resuelve el misterio y te muestre al fin su verdadera naturaleza ¿tiene algo que ver con encontrar tu corazón y dejarte descansar en paz? Delanor e Inox la enemiga natural de las brujas inquisidora de la herejía una vanguardia del misterio que niega la fantasía está aquí para ayudarme a sacarte el corazón y arrancarte la vida? Tener tiene sentido que sea eso que esté para enseñarte cómo pensar para resolverlo por favor pazador párate en una pierna no lo llevan haciendo un rato Cornelia se levantó temblorosa entonces de nuevo se paró en una pierna como le habían ordenado se le había ordenado no poner las manos delante así que una y otra vez había caído sobre su propia cara como perdiste no ahora haces daño a otros la violadora intelectual es un poco violadora física no apenas había podido proteger su nariz pero tras darse contra el suelo tantas veces su rostro estaba de un rojo brillante no dejaba caer lágrimas no no debía dejarlas caer porque incluso eso se le había prohibido por favor párate en una pierna por favor párate en una pierna que alguien la detenga ya Erika repitió esta tortura de caída una y otra vez en momentos como este Erika odiaba contar cosas así que había decidido que una vez ya no le alcanzasen los dedos para contar las veces simplemente lo repetiría hasta que se aburriera sin embargo uno de los mejores rasgos de Erika es que nunca se desinteresaba de nada así que la tortura siguió interminablemente Erika no lo sabía Erika no sabía porque Cornelia había sido incapaz de proteger la ventana así que desde este momento le había echado toda la culpa de la derrota a ella por favor permítaseme hablar perdone a Cornelia ya ha pagado lo suficiente así lo crees entonces por favor a partir de ahora toma su lugar Gertrude no ha hecho nada malo Gertrude por favor párate en una pierna con tus manos detrás de ti oh que asco das Gertrude siguió la orden y puso sus manos detrás de su espalda parada en una pierna lo de estar parado en algunas partes de Latinoamérica es tener una erección y en otras es estar de pie levantado ¿sabes? no debes resistirte o me puedo poner las manos no se te permite doblar las rodillas no se te permite llorar entendido como lo sé Gertrude Erika hizo el teatro al colocarse detrás de Gertrude incluso disfrutaba haciéndole preguntarse cuando la empujaría entonces volvió a empujar la otra entonces Gertrude y Cornelia fueron cubiertas por una fina luz brillante y desaparecieron ya que Delanor que en algún momento debía haber regresado las había enviado de vuelta a los cielos por el momento Erika cuya diversión había sido arruinada silenciosamente miró a Delanor con una clara expresión de maldad Miss Erika como superior suya tomaré cargo de cualquier error de mi subordinada le pido que la deje ir no, thank you el castigo solo funciona porque causa dolor no hay nada interesante en una muñeca sin sentimientos aquí no puedo dejar una herida Erika lentamente tomó la parte posterior del cabello de Delanor tirando sin piedad el cuello de la misma se volteó hacia arriba y va rechinando que eso no causa herida física pero se causa dolor como si tuvieras un corazón que lastimar inferior muñeca asesina cazabrujas me estás respondiendo de mala manera a mi la enviada y doble de la gran Lady Bernkastel si que es como una protagonista de de Badri que es igual de cruel no ya fue reprendida por Lady Bernkastel porque esta vez son unas inútiles nunca más vuelvo a demostrar tan miserable incompetencia ¿entendido? el cabello que estaba jalando estaba tan estirado como era posible y hacía que el cuello sonara aún más esto no causaba dolor físico alguna a Delanor pero claramente podía sentir la mala intención de Erika lo lamento perdóname o sea que si es verdad en realidad era mentira no sentía dolor basura con un sonido como el de una cuerda al romperse varios cabellos de Delanor fueron arrancados entonces Erika agitó su mano como quitándose algo sucio que se lo hubiera pegado bueno está bien terminé mira por fin se ha calmado y mis pequeñas células grises vuelven a cosquillar por favor llama a esos dos inútiles de nuevo y que reconstruyan la escena del crimen comencemos el juego del razonamiento entendido Gertrude Cornelia espero que no esté mintiendo y empiece a pegarles de nuevo aquí están como de ser las dos aparecieron detrás de Delanor y reconstruyeron la escena del crimen para Erika quien recién las había estado atormentando ¿de qué les va a servir? pretende demostrar que ya estaba muerto la desaparición de Kinsa no fue más que una extra para el primer crepúsculo bien comenzamos investigando el primer crepúsculo ah vale van a reconstruir todos los crímenes ¿no? pero antes ¿se dieron cuenta de que se nos dio un acertijo antes incluso de que ocurriera el asesinato? sí es la carta con la insignia del águila de un ala que apareció a las 24 de la noche anterior junto con el sonido de alguien tocando la puerta ¿quién era? podía ser Kumasawa podía ser Genji así es en ese instante la historia todas son niñas ahora mismo gente no podía ser un personaje que tuviese esta voz no podía haber un personaje que tuviese una cómoda voz neutra un poquito grave para compensar no tenían que ser todo lolis todas tenían que ser lolis en ese instante en ese instante la historia crea la ilusión de que era imposible para cualquier humano haciéndolo ver como si existiera alguna bruja desconocida comencemos a destruir esta ilusión de la bruja primero veremos la situación del comedor la noche anterior cuando se entregó la carta ha entendido Gertrude Cornalia reconstruye la conferencia familiar de la noche anterior en el comedor la conferencia familiar la noche anterior involucró a los adultos y a Badlar y la mitad de los sirvientes llegaron a servir el té revisemos la ubicación de todos en el momento de la llegada de la carta repítanme como ocurrió ahí 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 dale por favor permítaseme hablar antes de la conferencia familiar Erika, George, Jessica, María, Nanjo, Gorda y Kumazawa dejaron la mansión y fueron a la casa de huéspedes por favor permítaseme hablar de quienes quedan solo Kraus, Matsuki y Genji estaban en el pasillo del segundo piso mientras que todos los demás estaban en el comedor vale y eso suponiendo que nadie de la otra casa pueda entrar aquí ya que la conferencia familiar estaba en curso y la mansión estaba completamente cerrada todos los otros humanos eran incapaces de entrar a la mansión vaya vaya eso significa que nadie de dentro de la mansión podría haber colocado la puerta y dejado la carta ¿no? jejejeje si el lado de las brujas probablemente dirá que esta persona es quien escribió la carta a la bruja Beatrice ridícula un traje estúpido no hay garantía de que la carta fuese colocada ahí exactamente a las 24 es más sensato considerar que se pudiera haber colocado ahí más temprano pero el sonido vino de la puerta ¿no? tan solo unos instantes antes de que se descubriera la carta Sharon y Karun entraron a servirte es verdad y no se vio cuando entraron diversos testigos confirmaron que no había nada tan sospechoso como una carta en el pasillo y si hubieran hecho algo en plan de tirarla justo al entrar la habrían visto quizá uno de los que no estaban en el comedor Krauss, Natsuki o Genji vieron una oportunidad justo después de eso y pues era la carta ahí no, espera debería ser posible también para los que fueron a la casa de huéspedes hemos escuchado que la mansión estaba cerrada y nadie podía entrar pero si alguien hubiese fingido haber ido a la casa de huéspedes y en vez de eso se hubiera ocultado si, al final George, María Jessica y Rosa incluso estaban muertos no podrían confirmar si alguien se fue o no se fue de allí es perfectamente posible que hubieran podido colocar ahí la carta permitasme hablar bardo azul válida en ese caso el problema es que hayan tocado a diferenciado la carta alguien tendría que haber estado presente al momento en que tocaron lo de llamar a la puerta ¿no? así que esta es la supuesta prueba de que una persona que no debería haber estado ahí como una bruja existe es completamente ridículo ¿acaso creen que ya por Uderika me rendiría o algo así? en primer lugar podemos dudar de si el que tocará la puerta es siquiera algo golpeando la puerta del comedor en lo absoluto o sea una grabación algo de un reloj por ejemplo puede haber una columna en el segundo piso que debido a la estructura de la mansión haga un ruido al ser golpeada que se transmita a través de esta y suene tal y como cuando alguien toque la puerta para quienes estén en el comedor no es imposible o podrían haber confundido algún otro sonido como un golpe con la puerta y todos lo interpretaron de la misma manera. O quizá era el sonido grabado de un golpe en la puerta lo que utilizaron. Y cuidadosamente planearon que sonara justo en ese instante. Ay, por Dios. Me está bien. Pensé que Erika hablaría con señores, ¿sabes? No pensé que llegaríamos al punto en que todas las voces al mismo tiempo serían increíblemente agudas. Esto es muy agotador, gente. Dadle a like, ¿no? ¡Dadme un like! ¡No seáis así que me estoy esforzando! De todos modos, se me ocurren muchas formas de hacerles escuchar un golpe. Incluso si no vio nadie al otro lado de la puerta. ¿Qué le parece, Ama? ¿Qué le parece mi razonamiento? ¿Ves? Vercastel está bien porque habla más flojito. Bueno, ya se ha ido. ¿Qué tal lo hizo? ¡No! Bueno, pareces el que tu linda pieza se esfuerzo mucho para pensar todas esas verdades atulas. Landa Delta tiene la peor voz de todas. Así que supongo que seré buena y le daré unas cuantas verdades rojas. Supongo que comenzaré con la carta. Hubo un golpe a la puerta cuando sonó la campana del gran reloj a las 24. Y cuando se abrió la puerta había una carta en un sobre con un águila de un ala. Es muy obvio suponer que las personas que estaban en el comedor pusieron la carta disimuladamente ahí, ¿no? Krauss, Natsuhi, Genji ni siquiera tocaron esa carta. Ajá. Ah, entonces... Cuando Sharon y Karun entraron a servir el teki fue el último humano en entrar en el comedor. Digamos que fue Kanon. No hubiera sido fácil que Kanon, la última persona en entrar, hubiese dejado caer la carta al cerrar la puerta. Si la dejó al cerrar la puerta... Ni una sola persona en el comedor. No, se puede decir de una forma más sencilla. De entre todos los que estaban en la mansión a las 24, ni una sola persona de ellas puso la carta en el pasillo. Vale. A ver, ¿qué estaba intentando decir? Porque lo de ninguna de las personas en el comedor la puso. Dice que nadie que estaba en la mansión a las 24 puso la carta en el pasillo. Pero después de entrar... Porque ellos no entraron a las 24. Ellos entraron, estuvieron un ratito y entonces fueron las 24 y entonces llamaron. Pero si después de entrar ellos alguien dejó la carta y después de un rato tocaron a la puerta, ¿sabéis? Si alguien de fuera de la mansión o que estaba dentro en ese momento dejó la carta y se fue de la mansión, y otra persona de las que estaban dentro, yo que sé, Nanjo, no sé por qué me he inventado que Nanjo se coló, yo que sé, Krauss o Natsuki o quien sea, fue para allí y tocó la puerta con la carta ya en el suelo, en realidad se cumpliría. ¿Por qué hacerlo de esa forma tan extraña? Sinceramente no lo sé, igual esperaban a esa hora... No, porque... Bueno, esto no ocurrió de verdad, es solo el cuento de la bruja, así que puede haberlo diseñado así solo para poder decir esta palabra... estas palabras rojas, no sé hablar. Entonces no puedes decir que nadie la tocó. Por supuesto que no. La tocaron cuando la tomaron. No puedo decir que ninguno la tocó. Ya veo. Entonces interpretémoslo de este modo. Alguien que existía fuera de la mansión a las 24 colocó una carta en algún lugar distinto al pasillo previamente. Luego fue movida de alguna forma y terminó en el pasillo. Entonces me estás diciendo que a lo que se refería... Espérate. A ver, de entre todos los que estaban en el pasillo ni una persona de ellas puso la carta en el pasillo. Vale, lo estoy interpretando de una forma un poco rara, ¿no? Y luego fue movida hasta el pasillo. Solo como ejemplo digamos que estaba pegada a la parte inferior del carrito de servicio que empujaban los sirvientes. Mola, porque esta la habíamos dicho en la anterior. Pensé en decirla ahora pero después pensé no, porque... Bueno, espera. ¿Entran con el carrito por delante o entran de espaldas con el carrito por detrás? Porque si entran de espaldas con el carrito por detrás es distinto. Digamos que estaba pegada a la parte inferior del carrito de servicio que empujan los sirvientes. Simplemente estaba pegada de forma que se despegara después de un plazo de tiempo. Cuando se cayó se convirtió en la carta que dejó la bruja que no debería haber existido. Demasiada casualidad que quedase justo en la puerta. Tendría que haber sido intencional. En otras palabras es un truco... A no ser que el pegamento fuese muy flojo y que hubiese traqueteo porque haya alguna clase de pequeña barrera entre pasillo y sala, ¿sabéis? A lo mejor la pieza esta de madera que tienen a veces las puertas o a lo mejor la moqueta o lo que sea y que al pinzarse ahí haga tacaclac y que eso sí que puede hacer que se caiga. ¿Dónde estamos? En otras palabras, este es el truco clásico en que el verdadero remitente se inventa una cortada al hacer que la carta aparezca en un momento distinto. Permítame hablar. Verdad de sol, válida. En otras palabras, el hecho de que haya caído justo afuera del comedor fuese la buena suerte del culpable. Demasiada casualidad. Sobre todo con el tema de tocar a la puerta y tal, no tiene sentido. En el peor de los casos podría haber ocurrido en la cocina, pasillo o incluso dentro del comedor mismo. ¡Oh, Dios mío! Si hubiera ocurrido dentro del comedor habría sido incluso más maravilloso. A la vista de todo repentinamente habría aparecido una carta en el suelo y ni siquiera habría violado la verdad roja que dice que nadie en la habitación del comedor puso la carta. Tía Nacho, si la carta hubiera estado pegada a la parte inferior del carrito cualquiera puede ser culpable. Eso podría funcionar con la carta, pero aplica el mismo argumento del golpe de la puerta intentémosla de nuevo, ¿vale? Por favor, prosigue. Ni Krauss, ni Nacho, ni Ganji llamaron a la puerta. Vale, o sea que los tres adultos que sabemos que estaban o suponemos que estaban allí no fueron. Esto no significa solamente que no tocaron la puerta, ¿entendido? Significa que no usaron una columna para transmitir el sonido ni presionaron un botón para activar una grabación o crearon ese sonido de golpe de ninguna forma. Por supuesto se aplican métodos directos sin indirectos intencionales no intencionales y de coincidencia. Ya se ha encajado esta cuchilla pero lo repetiré. Quizá alguien más que Krauss Natsuki o Ganji golpeó la puerta. O hizo un sonido que podría malentenderse como tal. Por favor, permítaseme hablar. Hágase saber que a las 24 excepto por Krauss, Natsuki y Ganji en el pasillo del segundo piso y todas las personas en el comedor no existían humanos dentro de la mansión. Dentro de la mansión. Vale, a ver. ¿Estás haciéndome una de esas de muebles y demonios y brujas o porque has dicho humanos, no nadie? A lo mejor alguien entrenó una hurraca para que lo hiciera. Por favor, permítaseme hablar. Además de Krauss, Natsuki y Ganji, ninguno de los del comedor tocaron. Tocaron se refiere a cualquier evento directo, indirecto, intencional, no intencional y por coincidencia que pueda crear un sonido de golpe. Tocar directamente se refiere a que alguien literalmente golpee la puerta con el fin de crear tal sonido. Tocar intencionalmente se refiere a que alguien cree un sonido de golpe falso para que parezca que alguien más lo hizo. Tocar no intencionalmente se refiere a que alguien cree un sonido de golpe falso sin pretenderlo. Y tocar por coincidencia se refiere a que algún tipo de coincidencia cree un sonido de golpe falso. Básicamente esto significa que es imposible que cualquiera dentro de la mansión ocasionara el sonido de un golpe. En ese caso cualquiera también incluye a cualquier persona que pueda haber pasado desapercibida. ¿Y qué te iba a decir? Esto es dentro de la mansión. ¿Qué pasa con fuera? Cualquiera dentro de la mansión incluye a cualquier persona desconocida X que hubiese podido entrar. Por tanto literalmente significaba que era imposible que cualquiera dentro de la mansión golpeara sin que se permitieran juegos de palabras. Hombre es un poco juego de palabra el hecho de que desde fuera de la mansión sí que podrías hacerlo. Ya veo sin importar que tanto busques es imposible que nadie más que los que estaban en el grupo de la casa de huéspedes crean el sonido ¿cierto? Como por ejemplo ¿qué tal si yo o Furuderika hubiera grabado un sonido de golpe en una cinta y hubiese usado un dispositivo secreto para hacer que se encendiera a las 24? Por supuesto yo no estaba en la mansión a las 24 no hay muchos problemas con eso ¿verdad? No los hay sin embargo aunque el golpe sirvió como medio por informar de que había una carta al otro lado de la puerta no creo que hubiera funcionado si la carta hubiera caído en otro lugar Ahí estamos Si la carta hubiera caído en la cocina por ejemplo no creo que el golpe hubiera servido por informar a nadie de la existencia de la carta a no ser que el golpe sirviese para algo distinto pero se me hace raro si el truco en la teoría de Erika de que la carta estuviera pegada al carrito de servicio fuese cierto entonces el lugar en el que la carta se desprendiera sería cuestión de suerte Como afortunadamente había caído cerca de la puerta la gente en el comedor la notó debido a que llamaron a la puerta Sin embargo si fuera cuestión de suerte el lugar de la caída podría haber caído en la lejana cocina o quedarse pegada incluso después de que entraran Si eso hubiese ocurrido el golpe a la puerta habría sido ignorado como si se lo hubieran imaginado En otras palabras el golpe por sí solo no habría transmitido mensaje alguno Solo servía en combinación a la carta Hizo creer a los demás que alguien estaba ahí En ese caso la ubicación aleatoria en la que la carta se desprendió del fondo del carrito de servicio no estaría conectada con el golpe a la puerta O dicho de otra manera el que la carta estuviera delante de la puerta implica que el golpe fue realizado por la misma gente que quería lo de la carta Y que querían que quedase la carta allí Tendría que haber sido puesto confiablemente al otro lado de la puerta para que la encontrasen con el golpe Sin embargo se declaró en rojo que nadie en la mansión puso la carta en el pasillo Ya Pero escucha El hecho de que quieran que la llamada llame la atención sobre la carta no significa que quien hizo la llamada estuviera en el pasillo dejando la carta al mismo tiempo Desde que entraron hasta que dieron las 12 alguien pudo llegar y dejar una carta salir de la mansión y realizar un ruido que les hiciese pensar que tenían que tal Que además dicen que nadie de dentro de la mansión lo causó pero no dicen que el sonido no venía de dentro de la mansión O sea que en realidad alguien pudo dejar una grabación o lo que sea e irse para tener una coartada de haber estado en otro sitio ¿Sabéis? Justo a las 12 y que sonase en el pasillo porque dijeron que nadie de dentro lo había hecho no dijeron que no venía de dentro el sonido Cambiaré a pagar las palabras de sarrojo por sobreponerla en el pasillo Nadie en la mansión puso la carta en el pasillo Pero dicho así es muy raro ¿no? Esto incluye realizarlo por todo método sea directo indirecto intencional no intencional por coincidencia A ver Nadie en la mansión puso la carta en el pasillo pero es que eso significa que básicamente me estás diciendo que alguien abrió una ventana y desde fuera de la mansión lanzó la carta porque es que si no nadie pudo o sea ni siquiera una bruja pudo entrar a poner la carta Bueno la podría haber teletransportado supongo Por ejemplo digamos que había un dispositivo en el carrito de servicio que deja caer la carta cuando se deja de mover En ese caso pensarías que habían estimado que el carrito se detendría por un momento cuando Shannon y Cannon tocaron la puerta del comedor y al hacerlo harían que cayese frente a la puerta de forma ingeniosa Pero incluso eso no funciona ¿vale? La acción de parar el carrito de servicio llevaría directamente a colocar la carta en el pasillo Eso significaría que Shannon y Cannon que empujaban el carrito colocaron la carta de forma indirecta y no intencional Así que no funciona O sea que para que funcione tiene que ser que alguien desde fuera la lanzó dentro Es la única que tiene sentido al menos que se me ocurra a mí Encima realizar todo para que la carta se cayera con el paso del tiempo significaría que la gente empujando el carrito de servicio había puesto la carta ahí por coincidencia y de forma no intencional Por supuesto tampoco funciona Repítelo A las 24 solo Erika George Jessica María Nanjo God y Kumasawa existían fuera de la mansión Ahí 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 Por ejemplo si alguien en el comedor hubiera salido por la ventana justo a las 24 y no existiera en la mansión en ese momento Con este juego de palabras podría ser posible sacarle la vuelta a la verdad roja que la repita sé que estoy siendo generosa con el rojo pero no te estás volviendo poco codiciosa no soy una idiota como Beato así que no repetiré todo lo que mi oponente me pida que repita Te daré un masaje de cuerpo completo en un baño de malvaviscos y con peito pronto Lo suficiente como para que te salga la piel de tanto frotar Ah, no debes matar a esa promesa Joder, sí que son muy lesbianas lo decía un poco en coña Vale O sea que cualquiera de ellos pudo haber hecho esto En otras palabras sin importar que tanto intentaran esas 8 personas incluyendo Erika no podrían haber existido dentro de la mansión mucho menos frente a la puerta salvo que yo esté muy equivocado Tiene que haber una forma de dejar esa carta desde fuera porque yo sé que se han hablado varias veces de ventanas de pasillos ¿Verdad? O justo ese pasillo que lleva el comedor no tiene ningún tipo de ventana Me extrañaría A ver, puede ser ¿No? Que al otro lado haya más habitaciones Pero... Sí Yo creo que al final todo esto se basa en la parte importante de ningún humano dentro de la mansión ¿Sabéis? Entonces un animal entrenado o alguien que la lanza desde la ventana Y al mismo tiempo sin importar que tanto lo intentaran aquellos dentro de la mansión no podrían haber existido fuera de esta En ese caso la carta podría haber estado pegada al techo del pasillo en vez del carrito de servicio El techo del pasillo es increíblemente alto así que incluso si la carta fue pegada abiertamente nadie la notaría De esta forma ciertamente caería en el pasillo y se puede dar la vuelta al rojo si alguien fuera de la mansión lo hizo por favor permítaseme hablar la carta nunca existió en el techo del corredor por favor permítaseme hablar se pasa que la carta nunca tocó el carrito de servicio ¿A quién le importa eso? De todos modos alguien de fuera de la mansión usa un truco para colocar la carta ahí Si intentan usar la carta y el golpe a la puerta para argumentar que Beatriz existe no funcionará contra Foroverica Por favor permítaseme hablar Era imposible para cualquiera fuera de la mansión influir algo dentro de la mansión alrededor del momento de la conferencia familiar ¡Uuuuh! Vale A ver Era imposible para cualquiera fuera de la... Se me acaba de ocurrir una idea que es muy estúpida Pero técnicamente cuando yo le sacaba los caramelos los chicles y estas cosas a mis primitos siempre les llamaba la atención sobre mi mano izquierda señalando algo robándoles la nariz este tipo de cosas mientras con la derecha sacaba la cosa de mi bolsillo ¿Por qué? Porque el truco era bastante evidente cuando podías llegar a ver la mano derecha pero se hacía muy difícil de vislumbrar si lo único que sabías de la mano derecha era que de golpe estaba sacando algo detrás de tu oreja ¿Qué pasa si me están llamando tanto la atención sobre quién y cómo y cuándo y dónde y por qué movió la carta si es que en realidad la carta estuvo ahí desde el principio y lo que pasa es que la destaparon que la carta estuviera ahí y hubiera alguna clase de alfombrín o un poco de de moqueta por encima no me acuerdo lo mismo qué tipo de suelo tienen ahí pero que hubiera cualquier cosa de ese estilo incluso me serviría un una cosa de estas que se dan la vuelta ¿Qué pasa si la carta siempre estuvo ahí desde el principio y lo que pasa es que revelaron que estaba ahí destaparon lo que la tapaba quitaron lo que la ocultaba nadie habría movido la carta en esa situación ¿Sabéis? Era imposible para cualquiera fuera de la mansión influir algo dentro de la mansión alrededor del momento de la conferencia familiar y con ese truco si a lo mejor al pasar el carrito el carrito consigue atrapar yo que sé pones un tapete con imanes ¿Vale? y al carrito se le imanta esa mierda al pasar por encima con el carrito se pega la cosa al carrito la carta no se dejó de forma indirecta por parte de Shannon y Cannon por llevar el carrito pero la carta ahora es visible debido a que Shannon y Cannon pasaron con el carrito y el carrito nunca tocó la carta pero si tocó la cosa que cubría la carta estoy poniendo un ejemplo mierder para que nos hagamos una idea del concepto ¿No? no sería totalmente descabellado era imposible y nadie habría influido desde fuera ¿Sabéis? era imposible para cualquiera fuera de la mansión influir en algo dentro de la mansión alrededor del momento de la conferencia familiar entonces alguien de fuera de la mansión puso algún tipo de dispositivo antes de la conferencia algo que no fuese el techo o el carrito de servicio permítaseme hablar verdad azul no válida ¿Por qué? ni siquiera lo dijo en azul es la única forma ¿no? alguien de fuera de la mansión usa un dispositivo que no fuera el techo o el carrito permítaseme hablar a menos que pueda especificar o plantear una teoría respecto a lo que pudiera ser no se aceptará la verdad azul demasiado general permítaseme hablar todas las verdades azules de Lady Erika respecto a la carta han sido perdidas todas perdidas dices cuidado con lo que dicen muebles inútiles si ahora se me ocurre que dispositivo podría ser sería jaque mate todas perdidas verdad azul no válida yo soy la detective Furodo Erika ¿Cómo os atreveis a decirme tal cosa? la cara de Erika se contorsionó estas palabras que parecían negar a la Erika misma no a su razonamiento eran la peor forma de tortura y humillación que podría haber recibido y merecida Miss Erika ¿por qué no posponer el acertijo de la carta por ahora? su estaca azul sobre que alguien afuera de la mansión reprodujo un sonido grabado sigue siendo válida si fue posible para un sonido es posible que funcionase para una carta también cuando Erika estuvo por ir a agarrar y tirar del caballo de Hertrude la Noir intervino con esas palabras así es mi verdadero azul respecto al golpe de la puerta sigue siendo válida no es verdad que todo haya sido negado ama resolver el acertijo de la carta sin fallos permítame posponerla sin embargo definitivamente resolver el acertijo del golpe de la puerta hacerte con la estaca azul de que alguien fuera de la mansión arregle una grabación o algo así para que sonara como si golpease la puerta jejejeje Berna tu pieza sí que es tierna muy animada bueno te está gritando que la perdones porque resolvió uno de los dos aunque se haya rendido con el otro ¿la perdonarás? bueno déjame ver probablemente nunca perdonaría mi propia pieza por rendirse pero si has logrado resolver uno de los acertijos supongo que lo pasaré por alto ahora cuando Bernd Castell dijo que lo pasaría por alto Erika no pudo ocultar su alivio jeje entonces ahora dio castigo Erika-chan tú no la perdonas oh le jodió la prueba azul ninguna de las a lo mejor esto era toda una actuación para para llamar a su espíritu sádico ¿sabéis? ninguna de las personajes identificó erróneamente un sonido de golpe en la puerta ¿eh? ¿qué se supone que significa eso? identificar erróneamente un golpe en la puerta se refiere a lo siguiente no confundiría un sonido muy similar al golpe con un golpe verdadero golpear una columna para hacer un ruido similar al de un golpe no funcionaría cuando grabas un sonido y lo activas se convierte en el sonido de un golpe de puerta grabado en una cinta no en un sonido de golpe así que eso tampoco funciona en otras palabras todos identificarían correctamente el sonido de algo verdaderamente golpeando la puerta y definitivamente no la confundirían Lambda Delta ha dicho que ninguna persona de dentro de la mansión a las 24 puso la carta nunca dijo ninguna persona dentro de la mansión a las 24 llamó ¿verdad? me parece que nunca dijo ¿lo dijo? ahora no estoy seguro porque a ver no dijo es verdad es verdad dijo que la gente que estaba dentro de la mansión no fue y nombró a todos los que estaban dentro de la mansión menos a los que estaban dentro de la propia sala o sea que alguien de dentro de la sala tendría que haber llamado a la puerta y ese truco la verdad es que no se me ocurre como lo pudo llevar a cabo aunque si estamos tomando como que tú eres quien lo hace aunque lo hagas de forma indirecta y tal quizá alguien de dentro de la sala pudo darle un botón que activó un martillito oculto todos identificarían correctamente el sonido de algo verdaderamente golpeando la puerta y definitivamente no lo confundirían o sea que algo golpeó la puerta pero no se sabe qué no sabemos qué golpeó la puerta y nadie de fuera golpeó la puerta pero alguien de dentro podría tener un hilo atado a un péndulo o alguna mierda y que eso sí golpeara la puerta veremos es completamente imposible que ningún otro sonido más que un golpe directo a la puerta fuese malinterpretado como tal claro pero un golpe directo a la puerta no es lo mismo que un puño vale que unos nudillos de una mano humana llamen a una puerta además mi mono de combate entrenado Babbles podría haber perdón hace un año hicimos un rol de Cthulhu Kaki maldito Vandal el Rich y yo y mientras estábamos nosotros fuera de pantalla de coña empezamos a decir tonterías no explicadas de nuestros personajes anteriormente y una de ellas era que mi personaje tenía un mono de combate entrenado llamado Babbles al cual le podía dar órdenes y que hiciera lo que él quería y entonces si Babbles estaba dentro de la mansión y está entrenado para darle la puerta a las 24 pues ya estaría eso significa que el momento en que la campana de las 24 sonó nadie pudo tocar la puerta a ver estaba hablando muy felizmente de un péndulo pero precisamente el reloj tiene un péndulo y lo que es más alguna clase de reloj de cuco de que esté delante de la puerta podría haber golpeado la puerta así es nadie después de todo fue el abrojador de Beatrice así que en otras palabras no hay forma de imitarlo y se tiene que golpear la puerta entonces que tal esto había algún tipo de dispositivo que podía golpear la puerta había algo como un golpeador de puerta automático y esto hizo posible que tocaran la puerta sin tocarla con sus propias manos golpear significa que alguien está golpeando la puerta con sus propias manos vale esto se ha vuelto genuinamente complejo no aceptaré que sea un dispositivo en ese momento escuchar un golpe en la puerta al mismo tiempo que la campana de las 24 a ver ella dijo que ni natsugi ni como se llamaba ni genji ni Krauss llamaron a la puerta y ellos eran los tres que estaban dentro de la mansión pero fuera de la sala no puede ser ¿verdad? porque no puede ser que estuvieran canon y shannon cerca de la puerta y alguno de ellos con la mano en la espalda hiciera ah vaya que ha sido eso ¿verdad? o sea no ¿verdad? no estamos así de locos ¿verdad? en ese momento escucharon un golpe en la puerta al mismo tiempo que la campana dio a las 24 todas las de dentro del comedor definitivamente lo escucharon y ninguno de ellos identificaría erróneamente un golpe en la puerta Krauss natsugi y genji no estuvieron involucrados con el golpe nadie más existía dentro de la mansión y ese golpe se refiere a la acción de pararse directamente frente a la puerta y golpearla con una mano oye Bern ¿qué opinas de mi rojo? me suena que les pidieron que se sentaran y no querían ¿pero lo hicieron? no recuerdo si lo hicieron esta es muy buena ¿qué opinas de mi rojo? ¿no crees que es muy simple y entretenido a pesar de ser previo al primer crepúsculo? y dice la puerta ¿con la puerta se refiere específicamente a esa puerta? podría haber sido otra puerta que estuviese cerca y que lo interpretase como que era una puerta distinta porque sí no confunden un golpe a la puerta con tal pero ¿y si hay un golpe a la puerta con la mano pero no era esa puerta en concreto? ¿no crees que es entretenido a pesar de ser previo al primer crepúsculo? la bruja dorada descendió silenciosamente con un golpe en la puerta interesante verdaderamente interesante Landa no lo cambiaría por nada sí interesante las dos brujas se partían de risa como si fuera la cosa más graciosa del mundo no se preocupe si le da un poco de tiempo a mis pequeñas células grises definitivamente encontraré una respuesta para este patético rojo Colombo ya lo habría resuelto de verdad estoy decepcionada Erika me has aburrido como mi pieza y mi doble el hecho de que no tengas nada es tan patético que es cómico si no sabes la respuesta quédate callada para siempre por favor uh la va a quitar y abre la boca solo cuando sepas la respuesta no eres más que una pieza tu ausencia no afectará mi progreso en este juego lo más mínimo si no puedes pensar ninguna teoría en particular por favor regresa al cajón de piezas a acumular polvo es doloroso incluso recordar las piezas inútiles como tú Berne es bastante olvidadiza si no te esfuerzas más Berne te olvidará sabes acumularás polvo en aquel cajón de piezas olvidadas esperando un turno que jamás vendrá me imagino que sería dura ¿no? no se preocupe Ladylanda Delta y mi ama prometo que las mantendré entretenidas y no las decepcionaré de nuevo oh que alivio supongo que eres mi doble después de todo a ver una Mary Sue tu auto insert no puede fallar entonces asegúrate de que de verdad estás esforzándote lo más que puedas de diversas maneras si no causas un impacto podría olvidarme por completo de ti mientras ambas brujas se reían continuaron discutiendo la carta y el golpe en la puerta no había lugar para que Erika interviniese si se conformaba con eso literalmente se quedaría sin donde ir y sería enterrada en el olvido eterno Erika aguantó con una expresión horrible mirando con vergüenza a la espalda de la ama que la ignoraba con ambos puños apretados pensó apresuradamente en algún escape soy la detective yo soy furudo Erika soy la pieza doble y sirviente de la gran Lady Berncastle definitivamente la dejaré satisfecha lo haré definitivamente definitivamente si no me llaman ¿cómo te atreves a humillarme así? mientras estaba allí parada ignorada por las brujas y envuelta en la oscuridad se veía como si alguien le hubiese dicho que se parase sola en el pasillo como si estuviera castigadita y entonces pensé que se le habría ocurrido justo una una idea al final con el crimen de temprano en la mañana nos habíamos olvidado por completo del desayuno pobre gorda así que ahora habíamos tomado nuestra primera comida del día a una hora a la que nunca se podría haber llamado desayuno incluso la maravillosa comida de gorda que supuestamente había estado preparando desde ayer no trajo alivio alguno los diversos asientos vacíos nos abrumaron con una tristeza llena de dolor luego en medio de esta comida que parecía una vigilia Erika de pronto se paró todos se enfocaron en ella para ver que ocurría su expresión estaba en el borde entre la alivio y la locura como si hubiera hecho un descubrimiento increíble oye ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¡la tengo! ¡lo tengo! ¿creías que no lo entendería? si lo tengo no hay forma de que pudiera ocurrir tal estupidez con una expresión fea cubierta de sudor frío Erika miró con odio y se dirigió a Butler ¿qué pasa? ¿qué entendiste? no hay forma de que pudieras haber saltado del estudio del tercer piso ninguno de nosotros te vio caer y aterrizar en el patio así que es el gemelo malvado la versión oculta cuando pusiste la escalera desde el patio y viste a Rodolfsán subir para llegar a la ventana del tercer piso observaste cuidadosamente la construcción de la pared exterior y te diste cuenta de que al usar un ducto de la lluvia sería posible bajar al patio de la ventana desde el tercer piso ¡no saltaste! pero daría igual porque uno lo hizo muy rápido y dos el viejo podría haber hecho lo mismo ¿osaste un ducto de lluvia o algo así y torpemente bajaste por la pared exterior? ¿qué opinas de mi verdad azul? vamos juegaste contraargumento eso era lo que estabas pensando idiota ¿mi contraargumento? ¿no tienes una? entonces mi verdad es válida ¿no? ¿escucharon? puede haber parecido que saltaste dramáticamente pero era toda una ilusión solo saliste y te ofreraste un ducto de lluvia mi argumento de entonces era sobre si era posible que el abuelo escapara del estudio ¿no? y es posible que el abuelo pasara por la ventana todo lo que hice fue para probarlo el que haya saltado o bajado de otra forma no cambia eso ¡me intentes cambiar de tema! ¡un simple humano no puede saltar desde el tercer piso! ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué opina de mi naceramiento mi ama? ¿estás cansada o algo? relájate y come anda ¡quedaste mal! cuando se escapó al patio desde la ventana Badler verdaderamente usó el ducto de la lluvia para bajar a la pared tal y como dijo Erika aunque no es uno que parezca que ayude demasiado en eso su mano se había resbalado cerca de la mitad y había caído de una altura considerable pero había logrado caer sobre sus pies nadie lo había visto pero probablemente todos en el comedor excepto Erika se habían dado cuenta de que habría hecho algo por el estilo desde el comienzo nadie había creído que hubiese saltado desde la ventana del tercer piso incluso si no lo hubiesen visto directamente así que no tenían ni idea de por qué se estaba quejando Erika de pronto y empezaron a susurrar mirándola fielmente con ojos dudosos no están asesinando a la Merisu gente haced palomitas porque lo veremos en el próximo episodio de Churumineco 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 Churumineco